Yo cuando hago la Elvira no soy yo, soy la Elvira. Así que tengo el honor de haber sido besado por Julio Iglesias, nada menos. No siempre estás cerca de tu papá. Nunca nos conectamos más en la vida que en el Alzheimer. Felipe nació con una enfermedad muy extraña. Para mí es un héroe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias como siempre. Gracias por dejarnos entrar hasta su casa para seguir en estas conversaciones a través de TVN. Hoy, nuestro invitado, yo diría que es una caja de sorpresas, porque si bien es un actor, es también un comediante, un hombre que hemos visto también en grupos musicales de humor. Tiene una larga y muy divertida trayectoria y lo vamos a recibir a continuación. Buenas noches a todos, buenas noches, Felipe Izquierdo. ¿Qué tal? ¿Vale saliste con vuelo ahí? Yo mismo me aplaudo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Asiento, por favor. Qué tiempo que no venía acá. ¿A TVN? ¿Mucho tiempo? Sí, pues desde... se llamaba... ¿Cómo se llamaba tú? TVN se llamaba siempre. No, pero... El programa ese que había una... Éramos varios, el Rumpi... Llegó tu hora. Llegó tu hora. Perfecto. Que nunca llegaba la hora de nadie, porque... Los tratábamos con harto cariño. Igual había altavíboras ahí preguntando. ¿Era difícil estar ahí? Era muy simpático el grupo de los periodistas. Era distinto. Era de todo. Y además que pasaba que en la previa... Yo me asustaba mucho porque eran reales... Habían varias víboras ahí dispuestas... Ojalá no fuera yo el invitado, ¿cierto? Yo ahí vi la interna de cómo es y yo dije... ¡Qué horror! Bueno, en todos estos años... Porque llevas muchos años vinculado al mundo de la tele y todo... Te ha tocado hacer muchas cosas. Entre ellos llegó tu hora. ¿Hay algo freak? Bueno... No sé si la... Yo soy freak. No, bueno, lo que hice en el cable. Yo creo que parece mentira. Es que era muy loco eso. Estábamos conversando con el equipo de este programa que... Es la vez que yo más libre me he sentido haciendo televisión. Tú eras dueño del proyecto del... Hortensio Vidal Re, pero yo era su... Bueno, claro. Tú eras su títere. Su brazo armado. Pero fue una locura porque es la televisión que yo me imaginaba que había que hacer. Una televisión que tuviera ese sentido del humor muy azolapado, pero ingenioso. Y con personajes típicos de... Todo esto nació porque yo veía mucho a Mirta Legrán. Mirta Legrán, con su comida en la mesa. Y encontraba que ese programa era bien divertido porque... Ella siempre la cabeza editó. Y yo decía... Y el otro programa que me da risa era... La belleza del pensar de Christian Barker. Porque yo siempre pensé que los invitados de Christian Barker eran mentiras. Porque ¿de dónde sacáis toda esa gente? Además, gente demasiado inteligente. Y que entendía las preguntas que hacías, eran difíciles. Sí, yo siempre pensé que todo eso era... O una broma. O dos personas que estaban coludidas en hablar en difícil. Además que tuvías los invitados y eran como sacados de la calle. Como que eran peatones. Pero eran biólogos. Uno más bacán que el otro. Claro, profilosofía de la mecánica cuántica. Entonces yo gozaba. Y dije, eso alguna vez lo voy a hacer en el programa de televisión. Pero con personajes que son NN. Y que se les adjudica un rol de extremada importancia. Y que ellos tienen que cumplir durante todos los programas. O sea, eran todos los días. De lunes a viernes. Los mismos invitados. Y ellos hablaban siempre lo mismo. Y contestaban lo que querían decir dentro de un marco. Y yo... Hay un momento en que yo me... Porque todo era serio. Y había un invitado que era de verdad. Entonces yo... Al luchador de greco... Campeón de lucha greco-romana de dos periodos... De dos años mundial. Que Chile no lo supo. Y que nunca se lo agradeció. En un hombre profeta en su tierra. Entonces yo le digo... Cuéntanos, Marcelo... ¿Cómo has sido vivir en Turquía? Alejado de tu patria. Y que acá nadie te celebre. Es primera vez que vienes a Chile. Después de ser dos veces campeón del mundo. Bueno... Bueno... Yo cuando... Yo le dije a él que hablara como si fuera verdad. Pero después... El... 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 El experimento se me... Se me puso... ¿Se salió de las manos? No, porque todos empezaron a creer lo que decían. Entonces él dice... Yo le pregunto y me dice... Sí, para mí ha sido muy difícil vivir en... Bueno, ahora estoy en Ankara. Antes estaba en este... No, ya había averiguado en Ankara y qué sé yo. ¿Cuánto vale un departamento allá de Riendo? Carísimo, carísimo. Pero... ¿De cuánto estamos hablando? ¿200 dólares? Entonces... Nos reíamos... 200 dólares. Pero todo esto era una olla presión. Porque nosotros grabamos tres programas al día. Era una presión. Porque siempre lo mismo. Era una psicótico. Hasta que en un momento... Llegó un gaitero. Que era el invitado de verdad. Pero parecía el más loco de todos. Vestido escocés y todo. Pero nunca había de Escocia. Y eso yo no lo sabía. Entonces él hablaba como... ¿Con acento? Cuando yo le preguntaba tal cosa... Para nosotros realmente. Y yo decía... Este gaitero es escocés. Tenía todo escocés. Le dije... ¿Y tú has ido a Escocia? No. Entonces... Después no sé qué le preguntamos. Y había una cosa en el aire que dice... Que uno decía... Esto va a reventar en cualquier minuto. Entonces... Alguien preguntó... ¿Y tú eres casado? O yo le pregunté... O el mago... Y yo le pregunté... ¿Tú eres casado? Y fue una explosión... Grado 25. No pudimos parar de reír nombre... Durante mucho rato. Y eso está en las redes... Ha corrido... Ese es el programa que... Más plata ha perdido... Y que... No el único. Sino que... En el que más. El que más... No. Ahí yo perdí mucho. Pero... ¿De cuánto estamos hablando? No, tuve que vender un terreno. ¿En serio? Sí. Yo me acuerdo que ese... Ese programa... Sí, porque yo le pagaba a todos los que estaban en la mesa. Claro, pero era tú... Algunos no, pero casi todos ganaban. Además, tú tenías auspicios que eran falsos también. Todo era mentira. Todo era falso. Entonces... Te diste un gustito ahí. No. Bueno, una vez yo con un auspiciador. ¿Ya? De... De unas láminas antideslizantes... Para cerámica de... Qué raro. De una... Y que andaba buscando Hortensia Vidaurre, que era la doña del canal. Entonces me llaman de BTR y me dicen... Oye, ¿sabes qué? Hay un auspiciador, un español, que anda loco buscando Hortensia Vidaurre. Le dije... Pero no le dijeron que no existe. Entonces... No, porque está obsesionado. Bueno, yo voy a la reunión. Entonces fui. Y dije... Pues hombre, hemos... He dado vuelta a todo. He conseguido... He hablado todo con los canales. Hortensia no se encuentra en ninguna parte. Y yo quiero hablar con ella. Entonces le dije... Sí, es que está... Ella está un poquito indispuesta. Está pasando por un proceso difícil. No lo sacaste de eso, ¿no? Era un apisador. No era como hablar de Batman. Yo no... Entonces me dice... El cliente siempre tiene la razón. Pues que yo quiero financiar este programa. Es un lujo. Todos esos invitados maravillosos y todo. Y le dije... Bueno, ¿de cuánto estamos hablando? Y era nada. Y me dice... Pues podemos... Te quiero invitar a almorzar para que conversemos directamente. Bueno, y al final me quiso meter en el negocio la lámina antideslizante. Ah, ¿como asociarse? Me dijo... Sí. Pues yo no quiero que tú seas simplemente un... Yo te auspí, sí y eso. No. Quiero tenerte involucrado y sermos socios. Era más pillo que tú. Entonces le dije... ¿Pero socios de qué? ¿De la lámina de la cenámica antideslizante? Que si esto logramos hacerlo ley, va a hacer un negocio redondo. Así que... Hacerlo ley. Sí, sí. ¿Y cuánto vale? Le digo yo el metro cuadrado de antideslizante. 19.840. Le dije... Pero es más caro que la cerámica. Bueno, pero... Tenemos que hacerle los leyes y esto va a hacer. Bueno, al final nunca me pagó. Y yo le hacía la auspicia. Qué extraordinario. Oye, Felipe... A ver, si revisamos tu carrera... Porque los personajes son... Sí. Por sí mismos un imán para anécdotas. Entre la Elvira, los Corazones Servis. Creo que hay un mito que circula en los pasillos de los canales. Se comenta, se susurra de voz en voz. ¿Es verdad que les robaron la moto una vez a los Corazones Servis? Sí. Es verdad. ¿Pero cómo fue? Es que nosotros al principio íbamos sin seguridad. Porque nosotros íbamos realmente a los casos en cualquier parte dentro de Santiago, comunas, poblaciones. Y en ese tiempo se podía entrar. Hoy día, olvídate, salimos en pelota. Y llegamos con Clinton y entrábamos a la casa. Además, este era un portonazo el que hacíamos nosotros. ¿Ustedes no avisaban nada? Nada, no avisamos. Entonces abriamos y la gente quedaba congelada. Y entramos al liño y decíamos, teniste. Y abrió el refrigerador, nos tiramos las camas. Está buena esta cama. Sí, no quiero... Y la gente quedaba completamente... Y se reían porque ellos ya sabían del programa. Y dejamos la moto afuera. Y toda la gente del barrio se juntaba afuera a esperar la salida de Clinton y Reagan. Y cuando salimos con los chocolates y las flores, las lanzamos y todo, no estaba la moto de Clinton. La de... La de Fernando. Entonces yo le digo, Fernando, ¿tu moto? No, yo decía, Clinton, ¿tu moto? Y los productores del productor mío se la robaron. Y la gente misma que estaba ahí, nosotros sabemos quiénes fueron, son del otro lado, pero no vayan ustedes porque no van a volver. Y ellos fueron a buscarla. Fue la gente a buscarla junto. Ellos a recuperarla. Se las quitaron a los delincuentes y las trajeron de vuelta. Ay, era verdad. Y le quitaron, le hicieron la mexicana con la moto. Sí, sí, sí. No, y de repente en la van, ya cuando nos empezamos a asustar es que se juntaba mucha gente alrededor de la van y la movían y... Empezaban. Sí, era como... Eso fue un personaje, esta pareja, que la rompieron. Sí, pero en ese tiempo, en el año 97. 96, 97, por ahí. Lo mismo la Elvira, de lo que ya vamos a hablar, pero... La Elvira fue después. Fue posterior el boom de la... Claro, y cuando pega la Elvira, yo me doy cuenta que pega porque yo estoy vestido de Regan y pasa un camión con gente de trabajo y... Y gritan, ¡Elvira! Yo estaba de Regan, y dije, esto es como gritarle a Batman. En Batichica, entonces tuve que dejar el servicio de Corazones Servicios. Y dedicarte al mundo de la Elvira que tuvo su propio programa y todo. Ya vamos a hablar de eso, pero antes, tu compañero de aventuras con los Corazones Servicios te manda un saludo. Los romanos decían que los hombres nacemos con un genio, una presencia divina en nuestra alma. En la medida que nosotros somos fieles a ese genio, somos inmortales. Y ahí tienes uno de ellos. Felipe Izquierdo, un hombre que es un juglar, un pintor, un escritor, un poeta. Y con unas ganas de vivir increíble. Un abrazo gigante para este amigo que está en pleno barrio La Starria. Mi dentista queda acá. Por eso vengo para acá. No más que eso, un saludo para ustedes. Grande, Eduardo Fuentes. Qué horror. No esperaba menos de... No, no sé, la locura está... Fernando siempre tuvo una... Bueno, tuvo Ángel, que es muy difícil en el humor. Yo no lo tengo ese Ángel. Él lo que siempre tuvo y lo tiene todavía, que es un don natural, es que él no necesita decir nada y lo dice todo. Tiene esos espacios de aire que te miran y es como... Tú no sabes si está muerto por dentro o demasiado vivo, pero es como una mirada así como... Y esa genialidad lo ha acompañado siempre a Fernando. Yo soy más verborreico, más de... Más del verbo, claro. Yo soy, claro, de la ironía, qué sé yo, pero... Y las duplas son muy difíciles que se den. Porque las duplas necesitan, en la comedia, de... Primero, quererse mucho y entenderse mucho. Una comunicación no verbal muy fuerte. Que cuando tú dices algo, él sabe exactamente... Él muchas veces se ríe antes que el resto porque entiende lo que yo... Claro. Cacha, ¿pa' dónde vas? Un gesto, un silencio. O yo estoy preparando, ¿qué voy a decir? Y él ya se está riendo. Él sabe. Y eso es lo que nunca he logrado tener más que con Fernando. No existe una dupla que yo haya podido tener con otra persona, otro actor que no sea tanta química con una persona. Ustedes se conocen desde niños con Fernando. Desde los cinco años. Desde los cinco años. Las mamás trabajaban en el Banco Central, cajeras, se casaron, empezaron a tener a los niños y empezaron a presentar a los niños. Y a mí me tocaba Pablo, que está entre medio de Fernando y Nicolás. Y fui compañero de Nicolás, pero me hice muy amigo de Fernando. Una vez, mirá, una vez leí que tú, haber contado tú mismo, que ustedes se conocían porque las mamás eran cajeras del Banco Central. Y alguien puso en Twitter, paren de mentir, el Banco Central nunca ha tenido cajas. Sí tenía cajas. Sí, pero me dio risa porque era como, claro, el Banco Central, estos organismos, todo, no, no, no. Claro, pero era como, sí tenía cajas. Es que quizás, estoy hablando de los años 60, 50 y tantos, 60 y tantos. Pero yo fui en ese sentido muy afortunado porque yo quizás no estaría aquí si no hubiese sido por el Mago Larraín. Porque la relación con esta familia, que era muy histriónica, tú entrabas a una casa donde había una pieza de magia. Donde hacían café-concert jugando, invitaban al barrio, había un piano, todos cantaban, cantábamos pésimo, pero cantábamos. Todos nos sentíamos artistas, entonces, y era una familia que te celebraba mucho. La mía también, la mía es muy histriónica, muy a la italiana, pero tuve el Mago Larraín que salía en televisión, que era un mago. Tenía conejos. Una figura más connotada de los medios en ese momento. Él o Helmut, su personaje. El Mago Larraín fue, no sé si campeón del mundo o segundo del mundo en cartomagia. Estás como como parece mentira, como los campeones del mundo y nadie lo... Campeones de bandera chilena. Claro, porque hoy día conocen a Fernando Larraín, el actor de Casado con Hijo, pero él viene de un padre y de una abuela. La mamá del Mago Larraín era genial. Ah, también. La abuelita Estela. Que no está... Ya vamos a hablar de la Elvira. Antes tenemos que hacer una pausa, sí. Ya tenemos que hacer la primera pausa de la noche. Ya terminó el programa, te como lo... Muchas gracias por venir. Eso, gracias por todo. Creo que lleguemos a la Elvira que... Si Corazones Service fue exitoso, la Elvira fue ya una locura. Sí. En ese tiempo, además, nos hacían... Estamos hablando como en la época de los romanos, de los griegos. Nos hacían actores que hicieran de mujeres en la televisión porque era mucho tabú. Menos en un canal católico. Claro. Ya había estado Claudio Valenzuela con el Cochiguaz. Que había tenido... Que no era un gay, digamos. Y que había tenido muchos problemas. Lo estaban censurando y él... Era tan bueno lo que hacía Claudio que resistió, resistió, resistió. Y la Elvira también tenía sus temas, pero como... Es de las cosas que... Porque yo siento que la Elvira es una persona distinta a mí. O sea, yo cuando hago la Elvira no soy yo. Soy la Elvira. Y la Elvira no tiene ninguna demanda de hombre. Es un perfil completamente bien diseñado que me salía muy natural. Y por lo tanto, no se veía esa cosa como travestismo. Que de repente algunos dicen que sí. Pero no, aquí se veía una mujer. Una señora abnegada y que era feliz además siendo sometida. ¿Cómo parte la Elvira? Era un gax. Porque a nosotros nos encomendaron hacer muchos gax en Venga Conmigo. Y yo le decía a Fernando, hagamos algo que se pueda repetir. Y ahí salieron los Corosiones Service. Perfecto. Que el origen de los Corosiones Service son los chips. Chips, patrullos motorizados. Los policías. Y la Elvira es un gax que inventó Fernando. Él la hacía de mujer. Y yo era el hombre. Y que estaba una mujer muy sometida. Y el hombre era muy prepotente y qué sé yo. Pero cuando lo íbamos a hacer yo le dije, oye. Deja que yo haga a la mujer porque va a ser fea. Y es más divertido. Y tú no eres prepotente. Tú no eres un gallo así verborreico. Entonces te vas a tener que esforzar. Y va a ser más simpático. Me dijo, ya, hagámoslo así. No ensayamos nada. Llegamos a la locación que era una casa. Me pasaron un vestuario. Una peluca fallada. Yo me miro al espejo. Y digo, no. Era lo más feo que yo. Y dije, qué horror, güey. Y me reí, me reí. Y cuando salí, los camarógrafos. Tuvimos 10 minutos riéndonos. Fernando también. Ese primer capítulo fue un aniversario de matrimonio. Y ahí cuando llegó al canal este material. Eduardo Domínguez dice, tienen que repetirlo. Esta cuestión es demasiado directiva. Hay que darle hartos atributos a varias personas del canal. La Elvira no es solamente lo que lo decía. Eduardo Sepúlveda, que era el productor. Antes fue Rolfo Grau. Eduardo Domínguez, que era muy creativo y con una visión sobre la comedia que permitió que salieran varios personajes, no solamente hechos por mí, sino que el malo, el mismo de Daniel Caíno, también nace un poco desde ahí. Era muy visionario, Eduardo. La Elvira, que después tú, yo trabajé en tu programa El Show de la Elvira en Mega, era asistente de dirección en esa época. Mira, maquínate. Ese programa no lo conoce nadie, no lo sabrá. El Show de la Elvira en Mega, era un programa de cocina. Era un infomercial eso. Era un infomercial, claro. Lo que pasa es que era para un viaje que queríamos hacer con una marca y el premio era irse a París. Y yo me fui a París con 10 o 15 mujeres ganadoras y andamos en París con la Elvira. Eso fue una locura. Y ahí te veo con Julio Iglesias. Esto fue en Viva el lunes. Que Julio Iglesias, como yo no decía que yo seguía de mujer todo el rato, entonces cuando estábamos en comerciales yo seguí de Elvira. Ah, no es que para... No, yo hablaba con Elvira y Julio Iglesias miraba diciendo, ¿qué es esto? Entonces en un momento se da cuenta que yo no era mujer. Y se para y dice, porque yo en vivo dije, si yo tuviera un hijo, otro hijo le pondría Julio. Claro, sí. Y él fue y me dio un beso. Y eso lo capturó el bigote que él fotógrafo de la época. Clásico, un bigotito. Así que tengo el honor de haber sido besado por Julio Iglesias, nada menos. Pero solamente fue un beso, no hubo más. Eso no, no. No. Pero Elvira como que quería... No, Elvira era muy respetuosa de la relación con Esteban. Y se ve ahí muy contrariada a pesar de que estaba feliz, pero como diciendo, esto no lo diría, esto no debería estar sucediendo. Esto es como para el meme de Julio que ponen... Aquí Julio se viene con todo. Sí. Y no está trucado, es él. Y con Chayanne también tengo cosas, pero... Ese fue divertido, fue en este canal porque era un programa que hacía Santi. ¿Ya? Y también yo... Yo siempre en los programas de conversación hablaba como que yo era muy famoso que venía llegando a Chile. Y el público se reía y me aplaudía y yo, gracias Chile por todo lo que me ha dado. Y Chayanne me miraba diciendo, ¿quién es este gallo? Y cuando llegamos al camarín, yo le digo, tú estabas en Miami o no sé dónde estabas. Le decía, yo tengo que ir a Miami a terminar el programa. ¿Y tú me podrías mostrar Miami? Sí, pero ¿cuándo vas tú? Estos personajes que eran de un humor muy fino y muy serio. O sea, Jaime C. León te podía decir la brutalidad más grande. Y si tú no lo conocías, además tenían un ritus y una edad y un... Su barba y todo. Claro, te decía. La voz. Sí. No, no, era impresionante, impresionante. Toda esa generación que se perdió porque ya no está. Bueno, hay mucha gente que sí practica este humor, que está en sus casas, que son gente mayor, pero que echa de menos esa comedia porque no la tienen. Igual que Eric Polhamer. Eric Polhamer, aparte de haber sido... Uy, qué pena que falleció recientemente. Yo hice una película con él, o sea, me hizo de psiquiatra, de psicólogo. Y también Eric era... Eric era distinto, sí, porque él era tan gozador y tan inteligente, tan profundamente inteligente y tan sencillo, que también tuvimos una gran química con Eric siempre. No nos veíamos mucho, pero él me gritaba en la calle... Que era loco, Eric era un loco. Yo una vez escribí en el Banco Central, en el Taco, porque yo trabajé en el Banco Central después. Ah, también trabajé con el Taco. Tuve dos años en el Banco Central en cobertura, en un subterráneo, era Kafka. Y yo escribí en el Taco, los padres educan, desnucan. Con los años esa frase me siguió, y un día le digo a Eric, oye Eric, tú eras para escribir poesía. Me dice, no, si una vez yo escribí un poema. ¿Qué poema? Los padres educan, desnucan. Y se volvió loco. Estábamos en la calle y gritaba, los padres educan, desnucan. Y cada vez que me veía, donde me diera, a grito. Y siempre tuvimos una relación muy cariñosa. Y ahora que falleció, que para mí las personas no mueren. Ni Andrés Rullón ha muerto, ni mi papá ha muerto, ni Eric ha muerto. Porque están en uno. Están en la manera de ser. Se representan a través de uno. Y yo le tengo mucho cariño. Yo cuando estaba enfermo le mandé un video y le dije que te quiero. Y yo lo quiero a Eric. Como quise mucho a Andrés y, bueno, mi papá para aquí hablar. En ese te quiero está la admiración, está la idolatría también. Por sentir que son personas únicas. Y que han entregado su vida a una causa muy particular. Que es ser distintos. El ser distinto es una causa que está enterrada para muchas personas. Porque pareciera que ser distinto es que te vaya mal. Y el gran secreto que nadie lo cuenta es que cuando tú eres distinto, estás condenado a que te vaya bien. Y tú me das tres ejemplos. Celedón, Eric Purkhamer, Andrés Rullón. De personas distintas, tú también distintas. Pero los convoca el humor. ¿Va de la mano ser distinto con vivir el humor en lo cotidiano? Es que yo creo que las personas que no tienen sentido el humor o que no recepcionan el humor no van a lograr nunca vivir, vivir de verdad. Porque a lo que realmente nosotros aspiramos en la vida no es a la perfección, es a la imperfección. Y desde ese lugar podemos reírnos. Pero si estamos siempre buscando la perfección y sometidos a ese verdugo permanente de tener que cumplir con un sistema, con un estar siempre bien, vernos bien, es un sufrimiento permanente. O sea, es la condena a no estar nunca tranquilo con uno mismo. En la medida que tú te reconoces con todas tus imperfecciones y te das cuenta de que en esas imperfecciones hay contradicciones divertidas, que en todo lo que vemos hay contradicciones, encuentras el lugar más perfecto de la vida, que es el gozar, el gozar de las cosas simples, el estar en el presente, que es otro tema. La gente está siempre hipotecando el tiempo. Y cuando tú te instalas en el presente, si estás con tus hijos, yo el otro día cuando fue el día del padre, o hace algún tiempo, lo que más gocé es que mis hijos conversaran entre ellos. Que de repente se fue el menor con la mayor, se fueron riendo y yo dije, estoy pagado. Estoy pagado porque... Porque están felices, están viviendo las relaciones humanas. Yo tengo un gran ejemplo que fue mi papá. Y bueno, mi mamá también, que está viva. Y mi papá siempre fue un hombre que se levantó en la mañana a bailar. Entraba a mi pie y se me decía, esta es mi gracia, bailaba tap. No sabía bailar tap, pero bailaba igual. Y yo lo miraba con mi hermano y decíamos, ¿qué hacemos con él? Y estaba tan feliz él con esto que yo decía, este hombre es un tipo también único. De hecho, yo tuve la oportunidad cuando él se enfermó de irme a vivir con él. Porque yo sabía que era una oportunidad para mí. Porque yo, en las etapas de la vida, no siempre estás cerca de tu papá. Entonces me fui a vivir con él, estaba con Alzheimer. Y nunca nos conectamos más en la vida que en el Alzheimer. Sí, porque las palabras están de más. Las palabras es un invento nuestro. Pero estaba la enfermera, había gente ahí, qué sé yo. Y me acuerdo que trataban de que reaccionara o que se conectara con él. Estimularlo, claro. Y yo le decía a mi papá, yo entraba y le decía, papá, ¿sabes con quién acabo de estar? Y me quedaba mirando, con Verdichesky. Y me decían, no te puedo creer. Sí. ¿Dónde? Acá en un café. Estaba con Jaime Velasco, con Lucho Cruzat. Y te mandaron unos cari... Olvídate. Querían venir ahora, pero yo le dije, no sabía si decirle. Y mira, me dijeron que bailara y bailaba. Y él se paraba y bailaba. Y me decían, ¿usted cómo lo hace? Qué lindo. ¿Y dónde están ellos? Y me dicen, ellos no están. Son de la época del año 70. Entonces, uno... ¿Y eso se te ocurría ahí en el minuto? ¿Intuías que eso le podía generar algo a tu papá? Es que yo me fui enriqueciendo un poco de la gente mayor. Porque me di cuenta en un momento que, en la medida que yo aprendía de ellos, como Andrés Rillón, darme cuenta de que el peso de la profundidad, el calado intelectual del pensamiento de una persona mayor es tan fuerte que te hace asentarte en cosas que sí tienen valor. y que las palabras a veces no son ni importantes. Yo siento que he tenido la suerte de haberme entendido eso tempranamente. Y yo creo que lo entendí a los 40 años, más o menos. que yo fui un coleccionista y atesoré a personas que tenían 20, 30 años más que yo. Yo con Andrés estuve 10 años prácticamente viéndolo, si no todos los días, casi todos los días. Lo llevaba al dentista, lo llevaba allá. Me decía, quiero ir a a Quilicura, quiero irme a comer unos pasteles. Yo lo llevaba, me reía, lo gocé hasta donde pude a Andrés Rillón. Y lo conocí. Y al conocerlo me di cuenta del calado intelectual, el peso cultural que tenía, que lo que él hacía como humor no era una casualidad, sino que tenía, era un iceberg, tenía un un bagaje, un bagaje en música clásica, en fotografía, en pintura, en lo que tú le pusieras era un máster, filosofía. Una vez llegué yo con un libro de regalo la primera vez, estaba en una pieza oscura, yo le dije, Andrés, ¿qué estáis haciendo aquí en una pieza oscura? Nada, me dijo, no, estoy aquí. Te traje un regalo mientras abría la cortina. Te traje un libro, le dije. Y para qué me traje tú el libro. Es que es muy bueno el libro. Yo lo sé todo, me dice. ¿Cómo lo vas a saber todo, me dice? ¿Ves todos esos libros que están ahí? Todo lo voy a escribir yo. No tengo tiempo para leer lo que he escrito yo, voy a tener tiempo para leer lo que he escrito en otro. Y yo me la agarré y yo dije, este gallo que es divertido. Y ahí empezamos a salir. Y me di cuenta que efectivamente él era un tipo de un calado intelectual admirable. y que lo desaprovechó y que lo desaprovechó la televisión para todo lo que él podría haber dado. Claro, para el potencial que tenía. Me parece que tú una vez me contaste que tenías como el archivo o material de él y que se podía hacer algo, ¿no? Lo que pasa es que también paralelamente a ese tiempo yo también tengo cosas locas. Entonces le dije, Andrés, tengo una idea. Me dijo, ¿qué idea? Me dice, quiero ser tu psicólogo. Eso me gustó, me dijo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Me dice, vengo todos los días y te grabo las sesiones y ¿a qué hora te conviene? A la una de la tarde, me dice, perfecto. Entonces yo llegaba, ponía la cámara y igual que tú, habla. Y grabé muchas horas. Y también lo agradezco, lo agradezco porque cuando lo echo de menos, cuando siento las ganas de de entender lo que es la inteligencia en la comedia, lo veo. ¿Y ese material alguna vez? Lo subí yo a una página que se llama Absurdo y lo tengo como 11 sesiones al psicólogo que él habla sobre todo. Porque él cruza la historia de Chile también. Él fue director de impuestos, no, director del registro electoral, fue director del registro electoral con Allende y con Frey. tiene anécdotas con Frey increíble y con Allende también. Estuvo en una sesión del Congreso en el Parlamento inglés a dos metros de Churchill. Qué notable. Su papá era marino mercante, así que él recorrió el mundo con su hermano gemelo. No, y además la familia Rillón es una familia extraordinaria, todo lo que significa el saber pensar y usar la comedia al servicio de eso hay que agradecerlo. Yo te veo así como en el caso de ellos, casi como un hijo que nos mira con admiración a estos padres potentes, poderosos, lúdicos, hermosos, pero tú también eres padre y comentabas aquí recién que te emocionó ver a tus dos menores ahí que estaban hablando entre ellos, pero también te tocó enfrentar en un momento a una situación compleja con uno de tus hijos que de hecho te acompaña el día de hoy que se llama Felipe también. Sí, bueno, Felipe nació con una enfermedad muy extraña que la detectó mi señora, no detectó la enfermedad pero los primeros que se llama histocitosis de Langerhans y esta enfermedad es inmunológica y en el primer año en ese tiempo además era bastante mortal, tenía el problema que te atacaba a cualquier órgano y podía ser multifocal y si es paralelamente en varios focos a la vez y no reacciona a la quimioterapia se puede morir porque se produce una disfunción de los órganos vitales. En ese tiempo la única manera para paliar esto era con quimio, en algunos casos se hacía radioterapia también y me acuerdo que cuando el pediatra que ese pediatra de ese tiempo fue muy desatinado porque los doctores bueno, no compran el tino había un doctor que se llamaba Tino esto es verdad ¿el doctor Tino? doctor Tino y a mí me lo recomendaron porque bueno, no te voy a contar por qué pero yo vi a una persona que estaba con una situación muy complicada también de otorrino y le dijo te vaya a morir de esto no te voy a salvar con la mamá al lado todos lloraban y yo miraba esto y yo miraba los diplomas y salían alemán todos los diplomas y de repente dije ahora entiendo por qué se llama doctor Tino un desatinado bueno, al final el niño no tenía lo que decía él y también eso me ayudó bueno, la enfermedad de Felipe me ayudó a entender cómo funciona o cómo uno debe actuar frente a las enfermedades y mi señora también que una doctora no titulada o enfermera yo diría una mujer con un temple y con una capacidad de de enfrentar los problemas con mucha con una energía y una capacidad técnica increíble que notable eso entonces apenas empezamos con este tema del tratamiento que se hizo quimioterapia nos focalizamos a hacer que sea el tratamiento idóneo las drogas que correspondan y ahí tuvimos que confrontar a los equipos médicos para que no fueran cualquier droga habían antecedentes que decían que ciertas drogas podían producir un daño colateral etcétera y en la pasada él quedó sordo con hipoacusia severa que edad tenía él partió con este tema a los tres años y a los cinco años seis un poco menos ya estaba con sordera y era otro tema ya habíamos pasado la quimio y habíamos pasado el problema ahora nos quedamos con esto y me acuerdo de haber estado yo en un evento y un tipo me dijo tienes un hijo sordo me dice porque yo le comenté esto me dijo sí pero como yo un alivio así como diciendo solo quedó sordo me dijo es duro me dijo le dije sí pero era más duro no me dijo es duro y y es duro porque te acompaña toda la vida el tema de no poder ser parte de la sociedad porque es silencioso una persona que no escucha es separada a pesar de que se ve impecable el aspecto todo se ve bien pero él no está contigo es como que tú yo te ponga en Rusia en Bucú sí ruso y tú estás así como que entendí y apenas te preguntan algo tú no sé hay que contestar y te separan dicho eso ustedes son muy cercanos de hecho tú lo llevas a la radio lo has hecho participar es que una de las cosas que me me impuse es que él tenía que tener carácter y fuerza interior para sostenerse en un mundo que iba a ser hostil entonces lo primero que yo empecé a hacer es que él pidiera la cuenta en los restaurantes entonces estábamos y anda a pedir tú la cuenta y yo veía que él leía tus labios en ese tiempo hablaba muy poco pero para entender él leía él leía los labios y hablaba había muchas letras que no sabía que existían hablaba era una cosa y yo veía que el garzón estaba así con las manos y yo le decía bueno si no entendí no te vamos a pagar entonces él se acostumbró a pedir lo que necesita sin importar que esté cortado el puente claro hay que unirlo después lo subí a los escenarios para que me presente yo le dije preséntame tú a la Elvira ponte tú preséntame como tu mamá entonces yo decía bueno ahora le presento a la Elvira y todo guau y después lo empecé a meter en las obras de teatro con personajes chicos que lo hacía fantástico por lo demás y bueno ahora último ya el escritor ha escrito ya dos libros acaba de sacar uno más y para mí un orgullo Felipe por su capacidad de por haber por haber sido valiente y capaz de enfrentar cosas que yo ni sé porque no las voy a hacer nunca pero para mí es un héroe es un héroe como muchas personas que sufren o que viven este problema o esta situación y que la y sacan adelante y los padres también muchos padres que que silenciosamente que están ahí claro porque yo no soy ningún ser especial está lleno de personas por todas partes que que silenciosamente van empujando el carro y sacándolo adelante y y que al final uno agradece mira lo que te voy a decir uno agradece las enfermedades porque tienen un lado que es maravilloso que es el lograr encontrar un sentido a la vida que que si no hubiese existido eso quizás no estaría Felipe Izquierdo te presento a Felipe Izquierdo soy Felipe Izquierdo Junior soy el tercero de la familia de mi padre yo que le puedo decir de ese gran hombre bueno dentro de un gran hombre hay una gran mujer y por qué lo digo porque también tiene una doble personalidad que el albira y aparte de su cara que te puede decir y nada decirle que es un gran padre para mí es uno de los favoritos en el mundo y nada mandarle un saludo a él y que pase Felipe está acá acá está ¿cómo estás? hola ¿qué tal? ¿bien? ¿tú? bien, bien muchas gracias acá yo traje unos libros que yo escribí para poder regalártelos para que lo puedas leerlos la verdad es que esos libros son una saga de mi vida entera ambos libros son experiencias en Estados Unidos y en mi pandemia de cómo fue mi experiencia eso mira que que notable felicitaciones y muchas gracias muchas gracias a ti los voy a leer por supuesto que los voy a leer estos dos libros de Felipe Izquierdo hijo a quien veíamos recién con el relato ¿qué siente ahora? mira bastante bien los hechos sí, no pero lo ha hecho él sí él bueno para mí Felipe es una proyección mía pero porque él tiene mucho de lo que yo soy y yo lo admiro mucho por su capacidad de de sostenerse y sostener al mundo porque él de alguna manera yo a través de él veo un mundo mejor veo un mundo real el mundo real no todo el mundo lo ve y y una sensibilidad que lo hace ser muy artista y muy sincero las personas que tienen hipocusia son sinceras te dicen realmente lo que piensan y te puede caer mal te pueden encontrar y ahí viene también un sentido del humor pero yo le pregunto a él todo lo que piensa sobre tal cosa porque me lo va a decir sin de hecho es notable dijiste que tiene cara de puj sí fue sincero es una enfermedad que hice que tengo yo oye un abrazo Kike que lindo gracias Felipe muchas gracias a ti gracias asiento por favor mira mi bendita pandemia y Lincoln Nebraska segunda edición por lo demás de Felipe Izquierdo Junior muchas gracias que me emociona recibir esto de verdad de momento de motivos también se hace se hace la vida y no solamente de nido no solamente de risa están esos instantes que uno lo lo marcan y nosotros siempre ofrecemos a nuestros invitados una revisión de una caja permítame un segundo la voy a buscar hasta acá y aquí también hay otro momento de motivo de tu propia existencia que quisiera que compartieras con Kinenofen ah mira está cortado el rubio que es el que más al que mejor alimentaron en la casa el que tenía los privilegios el que tenía todo ahora está un poquito averiado si él porque ¿quiénes están en esa foto? bueno mi mamá mi hermano mayor José Manuel mi hermana chica y Juan Pablo que está a este a este lado de acá el rubio el rubio ¿cuál eres tú? yo soy el que está aquí ¿es eso? me acuerdo que yo era bien ¿cómo se llama? como el el hijo cacho como que llaman ¿por qué? porque lleno de accidentes tenía ¿acontecido? muy acontecido yo mismo me 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 infería la herida porque andaba probando mi cuerpo para pura estupidez me acuerdo una vez que tenía un anteojo y no no era tan chico y yo miraba el anteojo siempre andaba probando si me cabían las cosas en el cuerpo entonces miro el anteojo y digo ¿me cabrá en la boca esta cuestión? y me la puse y me encajé oye me empieza a salir sangre porque como que me encajé y de repente no sé si fue mi papá ¿qué estás haciendo ahora? es un imbécil y yo después me reía pero siempre andaba probándome siempre me enterré clavo, me atropellaron ¿me atropellaron así literalmente un auto? sí porque cruzando la calle me llamaba un vecino que se llamaba Roberto del Fierro le llamábamos creo que Tilín y el Tilín me llamaba y me decía ven ven cruza y yo pensaba cruzo o no cruzo no había nada, no había ningún auto ven ven cruza, cruzo o no cruzo ven ven cruza y de repente veo una Kleinbus que viene doblando y me dice ven ven cruza y yo crucé justo cuando la Kleinbus pasaba y me chocó y entonces a este pobre cabro y al chofer lo recriminaron le dijeron a usted y el chofer decía se suicidó se lanzó justo entonces no, mis papás lo pasaron súper mal conmigo en términos de que yo era bien acontecido y mucha enfermedad también tenía en la primera etapa tuve sinusitis me hospitalizaron me venían todos los males un testículo que no bajaba y terminé operado puras cosas raras que esto es que soy un sobreviviente y además tuviste una infancia entiendo que era muy nómada que andaban de un lado para otro nosotros vivíamos bueno mis papás también fueron a vivirse en un tiempo en donde nadie salía de Santiago en los años 70 nos fuimos a Punta Arena a vivir a Punta Arena y en Punta Arena que en ese tiempo era Puerto Libre no era zona franca y todavía lo es un poco en un país aparte que tiene sus propios códigos la gente es muy particular hay mucho inglés en Punta Arena está el colegio British School que yo estaba ahí pero teníamos un auto que era un Volkswagen Kleinbus no Station Wagon y ese ahí estoy con mi hermano con José Manuel y esos son amigos de Punta Arena esos son yo en Punta Arena y viajábamos antes del atropello antes del atropello por todo el lado argentino y eran viajes eternos por la pampa las distancias ahí son eternas toda una familia por eso yo te decía que éramos como italianos toda una familia mi papá y mi mamá adelante y los cuatro tres atrás en la segunda línea y Juan Pablo ese que es medio rubio iba arriba las maletas atrás cinturones de seguridad no existían en ese tiempo claro no había esa conciencia y tampoco habían ruedas de repuesto mi papá tenía una pero yo creo que siempre iba diciendo que increíble llegamos 500 kilómetros y nos hemos pinchado un neumático era todo el tema unas cuestas olvídate las cuestas sino pinchamos un neumático y quedábamos todos botados mareados vomitábamos a cada rato todo el rato nos comíamos la comida hacían sándwiches y no pasaban ni 20 minutos ya teníamos todo comido peleábamos entre el auto era la vida entre ese auto por dos mil tres mil kilómetros entonces mi papá siempre nos gritaba a mí sobre todo me decía ¿pueden parar la chacota o pueden parar de pelear? nosotros sí volvíamos una más y te bajo el auto y yo decía éramos chicos y realmente paraban la carretera y me decía te bajaste y yo me bajaba y yo decía no manejan acá y se iba y yo veía cómo se iba el Volkswagen y en la pampa argentina y dije esto no puedo creer pero me dejaban 20 minutos y de repente yo veía que volvía el auto y yo en un momento pensé que me iba a quedar y yo me decía ¿de qué voy a vivir? y me decía súbe que me arrepiente y yo me subía ¿te hay que calmar o no? sí, sí, ahora sí y yo me iba mirando no dormíamos ancho del auto andábamos con carpa además entonces parábamos a veces no había alojamiento además no tenían tampoco tantos recursos mi papá de repente andaban contando la plata siempre peleaban por el tema del cambio del dólar mi mamá regliminaba a mi papá y le decía cambiaste mal de nuevo entonces mi papá no, sí, cambiaste mal te estafaron íbamos nosotros era italiano se quedaban dormidos me acuerdo yo iba de vuelta a Punta Arena por Tierra del Fuego y solo en la carretera yo veía las llamas al fondo iba mi mamá manejando porque mi papá ya no ya no había cansado cansado y yo iba así el único despierto y yo le decía mamá porque el auto se iba para los lados y mi mamá volvía tú estoy hablando de 300 kilómetros gritando mamá para que no nos detectáramos entonces mira las Pascuas las pasamos arriba de ese auto en la parrilla con el pulpo mi papá mira los mejores recuerdos de familia fueron esos viajes y esa esas cosas simples de andar preocupado de que no se pinche el neumático celebrar la carpa armado la carpa todo eso es inolvidable José Manuel uno de tus hermanos también te mando un saludo el día me pidieron que te mandara un saludo yo creo que más que mandar un saludo me gustaría contarle a la gente que que no te conoce que eres un gran pintor estoy permanentemente pintando tu casa está debe tener unos 40 cuadros tuyos siempre también eres un gran cantautor he hecho otras canciones le escribiste una canción a una polola cuentas anécdotas que te mojó con una manguera que es muy divertida y bueno decirte que te quiero mucho tú sabes que eres mi mejor amigo y he tenido la suerte de tener un tremendo artista en mi casa desde chico yo creo que fui tu principal público durante muchos años de ti y también de Fernando la raíz que me hacían reír mucho los dos bueno muchos cariños chao que le den que pasó con la polola que te no imagínate con el físico que tengo pero peor yo tenía un diente negro tenía las cejas juntas bueno no sé si tenía cuello en ese tiempo pero y estaba no son no son como trae la adolescencia y bueno y conseguí conquistar una niña italiana estupenda 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 no sé cómo lo hice pero lo logré y andaba todos los días diciendo me va me va me va cuando estábamos en el mejor momento de nuestra relación yo de pelotudo porque era pelotudo ahí estoy con el diente negro para ver que no crees verdad que linda foto estamos en la micro y yo le digo sabéis que siento como que algo me pasa que no las cosas no están funcionando cuando estaba en el mejor momento de la relación yo por talla y viene me dice a mí pasa lo mismo yo digo pero cómo abriste la puerta y terminamos terminamos te la farreaste terminamos por esa estupidez entonces yo no lo podía creer entonces dije cómo me voy a dejar de querer por una estupidez entonces volví y le dije oye no puede ser no te quiero no 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 te creo ayer me quería esto en la micro fue una broma no 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 si es que me pasan cosas raras es que no puede ser y ya estaba regando en el antejardín y yo como soy imbécil le digo mira la única manera que yo me dé cuenta de verdad mójame ¿quieres que te mójemes? sí mójame y va y me me riega entero pero yo así estilando o sea me caían las gotas y yo ahí me di cuenta y dije de verdad que no me querís nada me fui caminando no pasaron ni dos metros y me pegó un grito y me dijo no perdona y dije esto es locura pura pero yo estoy llamado para la locura así que volvimos y volvieron y volvimos porque yo llegué se apiadó sí yo le dije pero no entiendo tú me mojaste sí pero es que como que yo creo que sí yo creo que después de que pasa eso pero volvimos por un ratito nomás nunca más que notar yo siento que con Felipe Izquierdo no podría estar escuchando anécdotas todos los días y a cada rata Felipe como veíamos en uno de los saludos hoy día también es convertido en un pintor no no lo que pasa es que me gusta mucho pintar desde chico pintaba ¿qué pintas? qué buena pregunta ¿qué pintas? ¿qué pintas? ese es el problema pero aunque el Egipto yo soy medio impresionista post impresionismo pero con cierta contemporaneidad porque me gusta el trazo relajado y el color pero yo creo que es un ejercicio que debería hacer toda la gente todos los niños deberían pintar todos deberían cantar todos deberían actuar no es patrimonio de un ser especial un aplauso para Felipe Izquierdo nuestro invitado del día de hoy muchas gracias a ustedes también por acompañarnos y que esta conversación siga después de su casa con su propia reflexión sus comentarios esa es eso es lo que nos mueve muchas gracias a todos que estén muy bien hasta la próxima chau chau